Ya se acerca Halloween y hay que empezar a planear cómo celebrar de manera segura. Nunca permita que los niños vayan solos a pedir dulces o que toquen las puertas en casas donde no haya luz. También les recordamos a los menores y sus padres llevar una linterna en todo momento. Es muy importante que también revisen los dulces de sus hijos antes de comerlos. Disfruten de un Halloween seguro. ¡Gracias!